Aquí estamos, en el Bancook, en un nuevo programa, Finanzas and Gold. Ah, esto también es nuevo. Pues sí, es nuevo. Y estoy acompañado de un amigo personal, don Gabriel López. ¿Qué tal estás? Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí. Y te va a tocar trabajar cada 15 días mínimo, ya veremos si no todos los días. Eso significaría que acabaríamos con la competencia, que ya seguro que vamos a tener más audiencia que ella. Pero tú trabajas también con la competencia. No hay nada mejor que la competencia porque sale siempre a relucir lo mejor de todo el mundo. Así que si no hubiese competencia, la mediocridad siempre vencería. Vamos a hablar de finanzas y unas gotitas de golf de vez en cuando, ¿vale? Porque el mundo de las finanzas está muy unido al golf. Patrocina muchos torneos y, bueno, yo creo que va a tener sentido. Pero hablar de finanzas, tú vas a hablar, oye, ni idea de qué vamos a hablar. ¿De qué vas a contar? Pues de golf, no sé. Los escoceses son muy buenos golfistas, tienen los mejores campos y encima son muy buenos inversores. ¿Ah, sí? ¿Pero por qué? Pues porque siempre invierten a muy largo plazo. Los mejores inversores en el sector tecnológico no son los americanos, es un fondo de inversión escocés. ¿Ah, sí? Y después, no solo eso. Y el mejor fondo de todos es el fondo de las viudas escocesas. No sé si has oído hablar de ello. Pues las viudas escocesas, este fondo que empezó ya a principios del siglo pasado, es de los primeros fondos internacionales o de los primeros fondos que invertían internacionalmente fuera de Inglaterra y la verdad es que es todo un ejemplo para otros fondos de inversión. Vamos a hablar de eso y demás cosas, pero ¿quién es Gabriel López? Es amigo mío, ustedes lo han visto en más de un programa aquí y le he dado tanto el coñazo que al final ha aceptado hacer un programa conmigo hablando de finanzas y de golf y es economista, doctor en económicas. La verdad es que empecé mi doctorado, pero al final no lo terminé, ¿no? Porque empecé a trabajar con una petrolera y ya al principio, no sé, primaba mucho más trabajar y generar que la teoría, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Dueño de una... Tienes un palmarés y un currículum estupendo y ahora has entrado en el mundo de las Eafis, de las empresas... Bueno, tú mejor que yo lo sabes. Sí, bueno, las Eafis son muy desconocidas aquí en España, pero es una figura en el mundo financiero muy popular, ¿no? En Estados Unidos, que todo el mundo tiene que ocuparse de su futuro y de su pensión, pues a pesar de que sean grandes gestores de carteras o grandes directores de empresas, pues tienen a su asesor financiero para que les invierta sus ahorros siempre pensando en el medio y largo plazo, ¿no? Porque el ciclo de la vida de cualquier persona, pues pasar muchas cosas, tienes que planificar, pues, tus estudios, tienes que planificar tu boda, tienes que planificar la educación de tus hijos, tienes que planificar muchísimas cosas y para eso estamos nosotros, ¿no? Para invertir de forma poco sábia a tu dinero. Las Eafis son las empresas de inversión autorizadas por el CNMV, que el CNMV es la Comisión Nacional de Valores, del Mercado de Valores. La Comisión Nacional de Mercado de Valores es muy importante, ¿no? Porque es la policía financiera y la que regula los mercados, ¿no? Sí que es cierto, pues, que nadie es perfecto. Hoy hemos tenido una noticia bastante relevante en que el presidente de Bankia, ¿no? El señor Rodrigo Rato, ¿no? Pues ha sido presidente del FMI y ministro de Economía. Y vicepresidente del Gobierno, es que lo ha tenido todo el tío. Pues que ha habido cierto abuso, ¿no? En el sentido de la colocación en bolsa de Bankia, la colocación de instrumentos financieros no adecuados para sus clientes, de altísimo riesgo, como las preferentes. Y tal vez ahí el regulador, pues, no ha sido lo estricto que hubiera debido ser, ¿no? Los mercados financieros, francamente, pues es todo un mundo, ¿no? Bueno, yo creo que representa muy bien las debilidades del ser humano. Últimamente los mercados se mueven, y de forma muy curiosa, por noticias malas. Cuando hay noticias muy, muy malas es cuando sube el mercado y cuando hay noticias buenas es cuando baja. ¿Y por qué? Porque cuando hay malas noticias significa que las cosas van mal y que hay que bajar tipos de interés. Y entonces ahí es cuando reacciona el mercado. Claro, entonces los mercados son muy bipolares y hay que entenderles, son muy complicados. Y para eso estamos nosotros, para dar un poquito de luz a toda esta historia. ¿Y de eso vamos a hablar? Exactamente. Oye, mola, ¿eh? Yo creo que es apasionante. Más de uno dice que es una afición que te llena completamente. Más de un ciclista dice que genera más adrenalina que tirarte de paracaídas desde un avión. Pero sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado con los mercados porque piensas que puedes ganar dinero fácilmente. El dinero no se gana fácilmente en ningún sitio. Y a no ser que tengas una muy buena idea y un buen producto y que lo saques a bolsa. Pero vamos, que la especulación y puedes tanto ganar como perder rápidamente. Y si hay abuso en el mercado, pues francamente para ahí está la policía financiera prevenir esos abusos, ¿no? Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Pero de una manera permanentemente, ¿cómo? Independiente. Esa es otra característica de las empresas de asesoramiento financiero. Hay algunas que son independientes y otras que no son independientes. Las que no son independientes, pues hacen parte de algún fondo de inversión importante, ¿no? O de algún banco. Y es para los independientes como nosotros, pues que no tenemos ningún conflicto de interés y que vivimos de las comisiones de nuestros clientes, ¿no? Nuestros clientes nos pagan por cuidar su dinero, por invertirlo a largo plazo, de acuerdo a la situación en su ciclo de vida, de inversión, ¿no? Y lo que tratamos es de que al final, a la hora que se jubile, pues tenga esos recursos, pues que el Estado no puede complementarlo porque no hay dinero, porque vivimos más de lo que la planificación inicial y en las épocas flacas. Nos hemos gastado todos los fondos de la seguridad social y ahora, pues las generaciones futuras van a tener que pagar por ello. O nosotros, pero yo espero ser generación futura, que me quede todavía. Pero, oye, eso es interesante. De tal manera que una EAFI independiente significa que no vive del banco o no vive como el director de la sucursal aconsejando lo que el banco decide. Sino vive precisamente de hacer que el cliente crezca. Cuanto más crece el cliente, más gana la EAFI. Y esa es la buena proporción y la buena relación, ¿no? Bueno, digamos que sí, ¿no? Estamos los dos alineados, ¿no? El cliente pone en manos de su asesor financiero su dinero, sus ahorros, para preservar ese capital y que produzca en el medio o largo plazo. Siempre tomando en cuenta el riesgo del mercado, el riesgo que puede asumir el cliente, los años que tiene el cliente, entre más años tiene... O sea, cuando hubiese ese año me admiraba a mí, tío. Entre más años tengamos, ¿no? Pues menor es el riesgo que podemos asumir, porque vamos a necesitar ese dinero de forma más rápida, ¿no? Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta muchos parámetros, los mercados, la situación de los mercados, la situación de los tipos de interés, la situación económica, miles de cosas, ¿no? Pero eso todo lo vamos a ir viendo de poquito a poquito. Vamos a ir avanzando, porque estamos en julio, en un Madrid lleno de gente, no sé lo que te ha pasado a ti, pero a mí me ha sorprendido que un lunes hubiera tanto tráfico en el tradicional vacaciones de Madrid y de España del 15 al 15. Había un atasco saliendo de Madrid, un atasco entrando en Madrid descomunal, me ha sorprendido. Y la cuestión política me figuro que influye mucho, tú lo has comentado, ¿no?, en los mercados. Y la inestabilidad nuestra política y la inestabilidad mundial me figuro que mueve mucho también los mercados, ¿no? Bueno, yo creo que los mercados tienen eso, que reaccionan a muy corto plazo a cualquier noticia. Hoy, por ejemplo, la noticia clave es que el gobierno iraní ha capturado un buque inglés y al final el mercado tampoco ha reaccionado tanto. En el pasado, pues, este petrolero hubiera hecho que el precio del petróleo hubiera subido bastante, ¿no? Hoy no, tal vez, pues, porque se espera que la economía... Estamos en una situación económica un poquito floja, que no hay tanta demanda de petróleo y al final, pues, el petróleo no ha subido lo que se esperaba. Entonces, digamos que sí que el mercado reacciona rápidamente a las noticias a corto plazo, pero a nosotros no nos importa. Nosotros estamos buscando oportunidades de inversión. Cuando vemos algo que está barato, pues, entramos en ello y cuando vemos algo que está caro, pues, tratamos de venderlo a tiempo. De más cosas vamos a seguir hablando, ¿vale? De las 200 Eafi, para mí me tiene eso sorprendido, de los 7 años de una inversión. Pero esto lo hemos hablado en esta vez o en la anterior, porque hemos tenido que repetir por un error mío. Creo que esto lo tenemos que repetir. Vale, pues, entonces vamos a ir a ello. Y más cosas. Atiéndanme a los consejos, que son nuestros, que son de corazón y además son de grandes productos, que merece la pena que vean. Y esto, un guiño a la competencia. Entran nuevos, cinco nuevos anuncios, no se enfaden conmigo, competencia. Esto es lo que hay. Y son todos productos de golf. Esto es lo que hay. Por algo será. Volvemos. Y escuchen y vean los consejos desde distintos campos de golf, desde pistas de hípica, desde el propio Van Cook, desde restaurantes. Les va a gustar. Si no quiere que le persiga, que corra detrás de usted, suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf, y a Hípica Española. ¿Han visitado Antequera? Vengan con nosotros a alguno de nuestros programas, el mejor campo de golf. Uno de los mejores campos de golf de Lucía y sin duda de España. Y de los mejores de interior. Antequera, golf merece la pena ser visitado. Golf Antequera. Además, el complejo cuenta con un hotel de cuatro estrellas es uno de cinco. Hotel Antequera.com Es el hotel de cuatro estrellas magnífico con una suite maravillosa sin que merece la pena que visiten. Y el hotel de cinco es el Hotel La Magdalena con una página web donde encontrarán todas las ofertas hotellamadalena.com Y además tres restaurantes. El refectorio del Hotel La Magdalena, el propio del Hotel Antequera. Y por último, el primero, segundo, siempre está ahí del golf, el propio golf. Y sin duda, uno de los mejores restaurantes de Málaga y también en Andalucía y de toda España. Visiten Antequera, golf. ¿Les gusta jugar al Pichampat? ¿Les gusta jugar 18 hoyos en Andalucía de Pichampat? Pues solo pueden hacer en un sitio. milbihouse.com El milbihouse es el único sitio de Andalucía de los 102 campos que hay de 18 hoyos de Pichampat. Visítenlo, les va a encantar. ¿Están buscando un torneo? Pues visite greenseediegolf.es El mejor torneo de golf, los mejores torneos de golf y el mejor organizador de torneos. Un nuevo concepto en torneos de golf. Mereza la pena que vayan a los torneos de Green Seed. Visiten la página web y verán todos los torneos que tenemos por delante. Escuchas y ves. Coaching golf, radio y televisión. Antequera golf. Mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona. En un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles. Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes. Completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf. El campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com Teléfono 951 060 354 Urbanización Antequera Golf. Antequera, Málaga. Vena Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado. Con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop. Zona de prácticas. Escuela de golf infantil y para todos los niveles. Con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947 43 10 95. www.riocerezogolf.com Alejandro Pech, director de Chile Classic. Yo también escucho Coaching Golf, radio y televisión. Les saludo desde el estrecho Magallanes. En Magallanes, República de Chile, región Antártica Chilena. Bajo la nieve del invierno local. Un abrazo a todos. Adiós. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf. Y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven. Con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo. Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greensidegol.es o en el teléfono 949-870-170. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp más 34-667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Les he dicho una cosa. Suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Ah, y también a Coaching Golf Radio y Televisión, Televisión Golf y por supuesto a Radio TV Golf. ¡Ay, me caes! Tenemos un nuevo programa en Bangkok Foundation. No se lo pueden perder. Como no se pueden perder, venir a este gran local de Cipri Quintas, un amigo mío personal, que le agradezco mucho que nos permita grabar aquí. Como Silk and Soya, Silk and Soya es otro de los restaurantes de Cipri Quintas, merece la pena que lo visite. Buscan un campo peaito a la Catedral de Burgos, a Burgos, sin duda, Club de Golf Río Cerezo es único y especial. Sede del trigésimo y trigésimo primer campeonato de España de la PGA. Un campo para amantes, para profesionales, para todos, para todos. Magnífico, muy jugable, muy divertido. Además tiene un 819 espectacular. Les recomiendo que visiten la página ríocerezo-golf.com ¿Están buscando vuelves para su hogar, para su negocio, para su vida? Visiten arteroal.com La página web del mejor fabricante de muebles de Subseca, Artenoval, bueno, y de Toledo, bueno, y uno de los mejores de España. Artenoval.com ¿Están buscando una propiedad cerca del banco? ¿Una plaza de garaje, un piso, un chalet? Por favor, hablen con Centurio 21 Antilla. Artenoval.com Visiten su página web. Centurio, es un poquito especial, Centurio con Y, Centurio 21, con número, punto es, barra, agencias, barra, Antilla. Y ahí van a encontrar toda la información que necesite y póngase en contacto con Centurio 21 Antilla. Les va a merecer la pena. Con dos sedes en Madrid les van a ayudar, no solamente en Madrid, sino en toda España. Aquí estamos de vuelta, segunda parte, y habíamos dejado colgado el tema de, bueno, de las 200 EAFIs, que tú lo decías en la primera parte, que además es brutal. A mí ha sido un dato que me ha sorprendido, porque estamos hablando de que en España hay 200 EAFIs, que me lo decías tú, pero ¿cuántas hay en Francia? Sí, la verdad es que EAFIs que son empresas de asesoramiento financiero, ¿no? Entonces es aquel que está autorizado a dar recomendaciones de inversión a sus clientes, ¿no? Que ha pasado la criba de la Comisión Nacional de Mercados de Valores y ha probado, pues que tiene los conocimientos financieros para dar buenas recomendaciones. Hemos dicho que no todo el mundo puede dar recomendaciones de inversión y mucha gente las da sin estar autorizado y nos pasa lo que nos pasa. Sí, hay muchos ahora, ¿eh? Entonces hay mucho intrusismo y pocos conocimientos, ¿no? Y los mercados financieros son muy complejos, así que hay que tener muchísimo cuidado. Pero sí que es cierto que en otros países la figura del asesor financiero es mucho más respetada, mucho más demandada. En Inglaterra creo que hay unos 6.000 asesores financieros. En Francia y en Alemania son alrededor de 4.000 y aquí en España son unos 200 porque nuestro asesor siempre ha sido el director de la sucursal, que lo único que hace es vender los productos del banco, ¿no? No te está vendiendo el mejor producto. Pero sí que es cierto que la normativa ha cambiado, que la Comisión Europea ha introducido el famoso MIFID, que todo el mundo habla de ello, ¿no? Entonces esta nueva normativa pues exige que el cliente de cualquier sucursal sepa las comisiones que está pagando y si el banco tiene alguna relación con los productos que está vendiendo. Entonces a partir de ahora pues sabremos si el banco nos está vendiendo un producto que le interesa vender o no. Pero ¿cuánto ha significado la crisis, los cambios, todo lo que hemos vivido, verdad? Para que todo eso se regulara de otra manera, se cazara. Esto es una barbaridad. Pero es así. Las irregularidades que ha habido y se mejorara el mercado, ¿no? Pero aún así, tú hablabas de inestabilidades. Tú me contabas en un programa que a mí eso me impresionó y hablabas ahora de petróleos y de la situación iraquí y el cambio que nos ha producido en el mercado, ¿no? Hablabas de que ha cambiado tanto el mercado, como lo comentabas, que el año pasado, en diciembre, cayó al 50% y lo que nadie esperaba en febrero se recuperó por encima de ese 50%. Creo recordar. Sí, la verdad es que el mercado es así, ¿no? Es totalmente irracional y está probado que es irracional. Entonces, es difícil combatir la irracionalidad de todo el mercado, ¿no? Es cierto que en diciembre fue un excelente barómetro de ver si tus clientes saben invertir o no porque el mercado en un momento dado bajó un 25%. Un 25%, vale. Entonces, claro, eso es perder una cuarta parte de tus inversiones y afortunadamente muy pocos de mis clientes me llamaron preocupados porque saben que estás invertido en el largo plazo y hoy por hoy, hace justo una semana, el mercado americano tocó máximos históricos. Lo hecho es que ha recuperado lo perdido y está por encima. Entonces... La importancia, y ahí es donde iba, porque lo habíamos hablado, de la inversión a largo plazo. Tú me contabas a mí cuál tiene que ser la inversión. Los años de inversión mínima, para tener en cuenta algo. De media, ¿no? El tiempo de maduración de una inversión en renta variable es de siete años. ¿Qué quiero decir con esto? Y ahora ya hay muchos premios Nobeles que han escrito y que han recibido su Nobel haciendo estudios sobre el comportamiento de los inversores en los mercados financieros, que es totalmente irracional. Esto significa que tienes que saber perder dinero para ganar dinero. Pero a nadie nos gusta perder dinero, ¿no? Nadie nos gusta perder nuestros ahorros. Pero necesitas perder para ganar. ¿Por qué? Porque tu horizonte de inversión son siete años. Porque estás invirtiendo en mercados que tienen riesgo, que pueden subir un 10 o bajar un 10 o subir o bajar un 20%, pero en el largo plazo tienes que esperar unos siete años para que a partir de ahí siempre tengas beneficios con tu inversión. Si no quieres perder dinero en ningún momento, pues tu inversión no te va a producir mucho. Sería invertir en letras del tesoro y hoy en día las letras del tesoro pues están dando una retera negativa. Así que la inversión en riesgo significa invertir en empresas que cotizan en bolsa, empresas que generan beneficios en el largo plazo. Pero a pesar de que son empresas que generan beneficios, se mueven en el mercado y reaccionan a las noticias del momento, a cualquier noticia, y bajan. Entonces tienes que aprender a saber navegar a los mercados, olvidarte de ellos y dejar tus inversiones en manos del asesor financiero. Claro, confiar y evidentemente llevar a un profesional que te asesore en esos temas. Y esa es la idea de lo que vamos a hacer aquí, contar cuál es el momento, cuál es la inversión, que es lo que hay rentable, posible y viable y también que te llamen a ti para tener esa inversión. Que para eso eres un asesor independiente que puede ayudar mucho y bien a toda esta historia. Bueno, la verdad es que en España, desafortunadamente, hemos sido maltratados, hemos sido mal asesorados y no se invierte en sellos, no se invierte en preferentes, tampoco se invierte en el ladrillo, el ladrillo es muy cíclico, ahora estamos otra vez en una burbuja y lo que tienes es que invertir en muchos productos muy diferentes y en todo el mundo y todos bajan y todos suben, pero al final te están dando una rentabilidad media en el largo plazo, que es lo que estás buscando, ¿no? Me ha marcado el tiempo, que ya sabes que ayuda, hasta que hemos llegado al punto, pero relativamente, a mí me gustaría saber ahora que va a empezar el nuevo curso, que tenemos un programa aquí, que hay muchos rumores de inestabilidad para el año que viene, que los tipos de interés, o sea, la noticia es del tipo de interés cero, que el Banco Europeo va a castigar a los bancos que no muevan el dinero, que cuentas un poco de eso y ya vamos entrando en materia en la siguiente parte, ¿qué te parece? Me parece excelente. Venimos ahora mismo, ah, que resulta que sea algo de finanzas, él cree en mí, él me manda sus cosas muy determinadas además, que es una superclase magistral que tiene en la universidad para que la lea y ojalá la cuelgue en público porque merece la pena, entre otras muchas cosas, las conclusiones, que en mi opinión tenían que estar por delante porque son geniales, todo lo demás también, pero las conclusiones y la síntesis es maravillosa. Escúchenme los consejos y a ver si les gustan, que son muy variaditos, en campos, en hípicas, en Mancuk, en el Dublín, merece la pena. Volvemos ahora mismo. Ah, y son independientes, eh, y son de corazón. ¿Quieren organizar un torneo privado de golf o de padel? Hay un experto en organizar eventos deportivos de golf y de padel. CM Golf. Carlos Marín, su dueño, les va a vender de una manera privilegiada y única. cmgolf.es y además tienen 110-120 torneos al año y con lo cual seguro que van a encontrar su torneo ahí. cmgolf.es ¿Qué les voy a contar de tomar el aperitivo? No hay mejor sitio para tomar el aperitivo para comer, para tomar su dito de que en Guadalajara, que Dublinghouse. Dublinguada.es Es como estar en casa y además súper bien atendido con una carta estupenda, con unos dito de maravillosos y lo que usted quiere lo va a encontrar en Dublinghouse y en su página web puede visitar para saber todo lo que puede encontrar en Dublinguada.es justo en la Plaza Mayor de Guadalajara que mejor sitio está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su hogar, para su vida. En fábrica de mesas y sillas lo va a encontrar. Es la mejor fábrica de mesas y sillas que hay en España sin duda. mesasillas.es es su página web. Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesitan en mesas y sillas. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Dubling House Guadalajara como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés acogedor, tranquilo para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dubling House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la plaza mayor número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51 Síguenos en redes sociales. Mauricio, esto, ¿tú escuchas Coaching Gold Radio y Televisión? Yo escucho Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. Sofía, ¿tú escuchas Coaching Gold Radio y Televisión? Yo también escucho Coaching Gold Radio y Televisión. ¡Bien! ¡Sí, señor! Me salió bien. A la tarde. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. ¡Creamos hogares! Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf tomando el aperitivo con Parmotor, Ski & Snow, Finanzas en Golf Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Escúchala y ves Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Están buscando una revista para leer y aprender de golf y de muchas más cosas? Busca además golf nacional, internacional, latinoamericano, soygolfista.com.co Esa es la página web. Vayan a ella y regístrense y de inmediato colocan su oportunidad y les va a llegar todos los meses. Unos artículos estupendos, maravillosos con unos articulistas de primer nivel. Bueno, también estoy yo. Es la crónica de España. Les va a gustar. ¿Están buscando tener una página web viral que les permita estar posicionados en Internet? ¿Buscan redes sociales que les dé viralidad y que les haga vender? Hablen con mi negocio de web. Sin duda, la mejor empresa de marketing digital de España. ¿Y por qué la mejor? Lleva mis redes personales, llevan las de Coaching Gold, Radio y Televisión, las de Arte en Hogar, las de fábrica de mesas sillas, las de Green Seed, las de campamento de golf, campamento de fútbol. Lo van a encontrar extraordinario y magnífico. ¿Por qué? Porque mi negocio web es mi hija, mi mujer y yo, la mejor empresa de marketing digital que puedan encontrar. oye, suscríbete, suscríbete a Coaching Gold, Radio y Televisión, a Radio TV de Golf, a Televisión Golf y por supuesto, a... Ahí lo tenemos. Aquí estamos de vuelta, aquí estamos de vuelta con... y vamos a entrar en harina, Gabriel. Tenemos tipos de interés negativos, el Banco Central Europeo hablando de eso y además hablando de que los bancos que no muevan el dinero, muchas gracias, David, que no muevan el dinero adecuadamente. Es Martín en la cuesta, esto es un guiño para mi compañero de colegio, es Martín en la cuesta. Ahí, ahí, ahí lo tenemos. Esto, los bancos que no muevan el dinero van a ser castigados. Tenemos también temas de que el año próximo, según las compañías de seguros españolas, las dos que yo conozco más, las dos principales, dicen que se avecina una gran crisis, también lo dijeron el año pasado, pero bueno, que se avecina una gran crisis. Tenemos una inestabilidad política que tenemos un presidente de gobierno que primero salió cuando no, ni siquiera había sido elegido y ahora ha sido elegido y parece ser que no va a salir. Y llevamos más de un año con esta historia. Bueno, ¿hacia dónde vamos, no, macho? Yo creo que me ibas a hablar de las croquetas con fila... Ah, es verdad, y hemos tomado unas cubocroquetas con fila... ¿Cómo es? Con filamento de guindilla japonesa. Que molan, una barbaridad y que no se las hemos enseñado más que un par de ratitos porque nos las hemos comido. Lo bueno es que estábamos. Y eso es que hemos empezado a las siete de la tarde, que no había liado en realidad, pero olían tan bien, sabían tan bien, estaban tan ricas que nos las hemos comido. ¿Qué vamos a tener por delante ahora? ¿No, repite toda la pregunta otra vez? No, estoy de nuevo. Por favor, voy a repetir otra vez. Entonces, bueno, la verdad es que sí que no te voy a hacer pasar más rato los tipos de interés negativos, pero sí que... pero hasta los que viven de los mercados financieros les cuesta entender cómo es que están cotizando en negativo los bonos, ¿no? Y entonces... Los japoneses lo hicieron. Y no solo... Y llevan años así. No solo que cotizan en negativo, sino que hay emisiones gigantescas de colocación, el Bund alemán hace dos semanas, gigantescas, y se colocan... Perdiendo dinero. Bueno, y se colocan en tipos negativos. ¿Pero por qué lo compras? Porque al final no estás comprando el tipo bruto, sino el tipo neto, y al tipo neto le tienes que sumar en este caso la inflación, y entonces al final pues sí que hay en teoría un margen positivo. Pero sí que estamos en un entorno extremadamente complicado para los mercados, porque el producto sin riesgo, ¿no? Si tú quieres invertir y no arriesgas nada, aquí en Europa es negativo y en Japón es negativo. Y en Estados Unidos, que es el único sitio que es positivo, el 10 años americano está cotizando al 2%. Mejor dicho que los inversores en Estados Unidos que invierten en letras del tesoro a 10 años reciben un 2%, entonces se está descontando un crecimiento medio de la economía en el largo plazo a 10 años del 2%. Y apenas en el mes de septiembre, el año pasado, era el 3%, ¿no? Entonces sí que hay una tendencia a la baja en crecimiento económico y si no hay crecimiento económico, pues no hay crecimiento del consumo ni crecimiento de los beneficios. Entonces sí que hay una cierta preocupación, pero tampoco es para tanto, ¿no? Tampoco es para tanto porque tenemos los bancos centrales que están muy atentos ante cualquier eventualidad. Ya a final de este mes el mercado está descontando que el banco central americano, que es la FED, baje los tipos de interés, que es la primera vez que los baja en 7 o 8 años. Y entonces se está adelantando a esta posible desaceleración económica mundial. Pero, claro, ya empiezan a bajar tipos de interés y podemos encontrarnos en que también los tipos de interés estén a cero en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿dónde inviertes? Claro, esa es la pregunta. Esa es la clave. Entonces, en 100 años, porque hay que verlo un poquito en perspectiva, en 100 años la rentabilidad media de una inversión a 50% en renta variable, que es acciones, y renta fija, que son bonos, ha sido del 6-7%. Eso es la rentabilidad media. Si inviertes en empresas que distribuyen bonos dividendos aquí en Europa, pues más o menos recibes un 4% de rentabilidad. En Estados Unidos alrededor del 2,5% y en Japón más o menos lo mismo. Pero, tienes que invertir en negocios negocios que seguirán existiendo en los próximos 25 años porque vamos a seguir consumiendo electricidad, consumiendo productos básicos, nos vamos a seguir moviendo, coches eléctricos, vamos a seguir comiendo, los productos de lujo nos van a seguir interesando. En el hecho, que hay buenas inversiones, muy buenas empresas, muy buenos productos y ahí es donde tenemos que poner el dinero. Curioso, los valores más adecuados. Oye, es un buen final porque mira, nos están dando el tiempo, yo creo que ese es el mejor final, el que acabas de decir, ¿no te parece? Pues la próxima vez ya empezamos a dar recomendaciones más específicas, ¿y te parece? Vamos al grano a partir del próximo programa, ¿te parece? Excelente. Señoras, señores, este hombre es un crack, además de ser amigo mío personal y una excelente persona, tiene valores y principios, que eso ayuda mucho y tiene ética, como bien decía. Y además, una de las cosas, y eso lo voy a decir al final porque sé que ustedes llegan hasta aquí, una de las cosas que le preocupaba es que el programa fuera independiente y lo va a ser, ¿verdad? Sobre todo independiente. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Ya veremos qué anunciantes vamos a tener, pero los vamos a tener siempre y cuando desde la perspectiva de nuestra independencia. ¿Trato hecho? Trato hecho. Amigo, gracias. Volvemos en 15 días. La semana que viene para el motor. Cuídense. Chao, chao. Amigo, ha llegado el momento de entrar en harina, directamente. Tenemos por delante lo que hablábamos. El Banco Europeo castigando a los bancos que no muevan el dinero que tienen ahí. Los tipos de intereses negativos que nos vamos a encontrar. Las compañeras de segura español que no sé si estará generalizado internacionalmente, hablando tanto una como la otra, porque son dos principalmente, hablando de una gran crisis para el 2020. Cuenta un poco de todo eso y hacia dónde vamos en la inversión en esto ya, en septiembre. Perfecto. que ya hemos empezado, ¿eh? Toma falsa. Pip. Si no quiere que la persiga, si no quiere que esté detrás de usted, suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión, no puedo seguirte. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf Radio y Televisión, Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Ípica Española. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Parmotor, Ski & Snow, Finanzas en Golf, Ípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forson lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, pumacuatro.com el 4 con número. Antequera Golf. Mucho más que un precioso campo de golf. 18 espectaculares hoyos en el corazón de Andalucía. Diseñados por José María Cañizares. Par 72 y Slope 145. Es un campo exigente, ecológico y rodeado de especies protegidas. Venga, juegue y viva esta experiencia en primera persona. en un privilegiado entorno con espectaculares paisajes. Dos magníficos hoteles, Hotel Antequera y Hotel Convento de la Magdalena. Y tres magníficos restaurantes completan unas cuidadas y perfectas instalaciones para disfrutar del golf. Antequera Golf. El campo perfecto para vivir la emoción del golf. www.golfantequera.com Teléfono 951-060-354 Urbanización Antequera Golf Antequera Málaga Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947-43-1095 www.riocerezogolf.com Dublin House Guadalajara como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés. Acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51 Síguenos en redes sociales. Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34 667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo. Que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidegol.es o en el teléfono 949-870-170. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información juego guión interior punto es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. El best seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.